¡Nadie los puede parar! Nadie los puede parar Mienten en cada verdad ¡Vienen! ¡No los voy a llegar! Una vez más mi realidad Me hace vibrar para olvidar No cuestionar, suena genial Es un peaje, toca pagar Todo es ficción, qué sensación Viva el confort, duermo mejor No tengo voz, soy un robot Me programaron, nunca fui yo Hay veneno que en sus mentes Que lo inyectan, no lo senten Y aún siendo más, nos pisan igual Estar indefenso es triste y normal ¿Dónde termina su trampa mortal? No dejan de ver más allá ¿Cómo atrapar la espuma del mar? Seamos las olas que convertirán Rocas gigantes en un arenal La rebelión no va a esperar Nadie te puede parar Nadie te puede parar, nadie te puede parar Se hace camino al andar, sabes que puedes llegar Hay veneno en sus mentes, te lo inyectan, no lo sienten Hay veneno en sus mentes, te lo inyectan, no lo sienten Hay veneno en sus mentes, te lo inyectan, no lo sienten